Desde el grado Finder, DEREC ha tenido siempre la necesidad de tener un asistente de servicio que le sirve de anotador y de lector humano y también para ayudarlo en la movilidad. Todos los años, desde el grado Finder hasta el presente, yo he necesitado radicar querellas en el Departamento de Educación para que se garantice ese servicio que él necesita para poder funcionar en la escuela. Este año ha sido el más nefasto. ¿Por qué razón? Porque todavía al día de hoy mi hijo no ha podido comenzar sus clases en la escuela porque no han nombrado un asistente de servicio para que esté con él. El Departamento lo que indica es que el puesto está, que hay un número de plazas, pero que no encuentran a nadie para nombrarlo en la plaza. En estos días, pues yo me lo traigo para mi trabajo. Él comparte conmigo aquí en mi salón de clase. El gobierno de Puerto Rico le está faltando el respeto a la población con necesidades especiales, violentándole un derecho constitucional y el derecho a la educación. Porque al día de hoy, no solamente mi hijo, miles de niños se encuentran en sus casas sin coger clases, porque el gobierno no ha viabilizado los servicios que ellos necesitan para estar en la escuela. En realidad, no tengo ya ni palabras para explicar lo humillado, lo maltratado, lo indignado, lo discriminado que me siento. Secretario y gobernador, yo le hago a ustedes esta siguiente pregunta. ¿Cómo ustedes van a reparar el daño que le han hecho a esta población? Y no solamente a mí, son cientos y cientos de niños como yo que se sienten así. En realidad, yo creo que el gobernador no está haciendo su trabajo. Un gobernador protege a su pueblo y ellos no lo están protegiendo. Nosotros podemos ser una población con problemas, pero no somos menos que nadie. Así que yo quiero que hagan conciencia cómo realmente tranquilos cuando cientos de niños como yo y yo no estamos yendo a la escuela y nosotros tenemos aspiraciones de ser algo en la vida. Yo pido justicia, de verdad, porque en realidad yo estoy, disculpe la palabra, harto. Que prácticamente todos los días nosotros estemos saliendo por televisión y que lleguen estas noticias a personas y que las personas que tienen que actuar no actúen. Y yo me siento bien humillado. No tengo palabras para expresar humillación. Pido justicia. Yo no puedo creer que aún así el gobernador a estas alturas diga los derechos de los niños especiales son primero.